Atrás han quedado las calles polvorientas donde ni carretas pasaban, esto es en San Luis de la Reina y Carolina, al norte del departamento de San Miguel, donde muchos pobladores reconocen que la llegada de la construcción de la represa del Chaparral y la carretera longitudinal del norte ya les está brindando un mejor desarrollo y ha mejorado sus vidas. Los proyectos traen partes negativas y partes que favorecen, no todo viene de un todo a afectar, trae, como les digo, la parte buena y también parte de que... Porque esta calle aquí, si no hubiera sido este movimiento de la presa, no se hubiera hecho, aquí era un gran cayuco, cayuco tremendo, y a eso ahí le bajaron y aquí le levantaron y rellenaron. Pues que eso hubiera sido difícil nosotros verlo por algún otro medio, verdad, si no es por esto la presa, no se alcanza a ver eso. Hace unos cuantos años llegar a San Luis de la Reina prácticamente era una odisea, demoraba varias horas de camino rústico y polvoriento. Ahora es evidente las nuevas edificaciones, mejoras en viviendas y el desarrollo de un comercio que se puede observar próspero en esta zona. Así lo expresan algunos lugareños del municipio de San Luis de la Reina. El municipio de San Luis de la Reina ha tenido en los últimos años, con la actual administración, un desarrollo en infraestructura y humano increíble. Bastante en el sentido de que se han desarrollado varios proyectos que han venido sin duda a darle un mayor realce al municipio, a darle un mayor desarrollo. Y a eso también se incluye la construcción de la longitudinal del norte, de la calle longitudinal del norte, que cruza toda la zona norte del departamento de San Miguel y Morazán. Eso sin duda vino también a posibilitar en el municipio un gran avance, un avance que le está sirviendo en gran manera a todos los habitantes del municipio. También voceros de la Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina no digan que con la llegada del proyecto El Chaparral han traído beneficios a las comunidades, pues la CEL ha construido un circuito de calles asfaltadas, donde reside la mayor parte de la población rural históricamente abandonada. Puedo decir que sí ha habido coordinación entre la municipalidad con la autónoma de CEL. De hecho ellos tienen su sede, tienen sede acá en el municipio, y sí ha habido coordinación a lo largo del tiempo que se ha estado ubicado y trabajando en el municipio de San Luis de la Reina. De tal manera de que tanto ellos, CEL, como la alcaldía han logrado pactar la ejecución de algunos proyectos. La ejecución de algunos proyectos que ha permitido una mejora en la población y así también en los transportistas. Y de hecho se tienen programadas próximas reuniones para definir la posibilidad de ejecución de más proyectos. Aunque también hay pobladores que no se muestran muy de acuerdo con la represa y creen que El Chaparral los afectaría. Con esto de la construcción del Chaparral, que hemos sabido que sigue la construcción, ¿qué opinan ustedes como pobladores cercanos? Pues sí, la gente que no quiere que hagan ese trabajo ahí, porque los afectados vamos a ser nosotros. ¿Y en qué les podría, digamos, afectar? ¿Cómo lo ve usted o que ha vivido siempre en esta zona? Pues sí, que vaya en la plaga de los cancudos y todo eso, vamos a ser afectados. Y eso, ¿cómo se va a resolver? Ajá, ya cuando esté eso. Opiniones más en favor y en contra del proyecto El Chaparral pudimos encontrar en nuestro recorrido por el norte de San Miguel, donde es innegable un desarrollo, sobre todo cuando se nace y se vive en estas tierras de este lado del río Lempa. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Armando Reyes.